Bueno, y en el día de hoy llegó finalmente el rey Carlos III, quien ha estrenado título de hace muy poco, en septiembre del año pasado, en lo que es el primer viaje oficial, después de la fallida ida a Francia, donde iba a ser el primer viaje oficial como rey. Ahora llegó a Alemania, entonces allí, para mantener estos vínculos bilaterales, fortalecerlos, sobre todo, luego del Brexit. El rey Carlos III, como lo observamos allí en la pantalla, estamos hablando del rey de Inglaterra, aterrizó en el aeropuerto internacional de Berlín, en lo que es la primera visita al extranjero, desde que se convirtió en monarca. Fue acompañado de su esposa Camila, permanecerá tres días en Alemania, y en este viaje consagrado, a estrechar la amistad entre los dos países, como parte del esfuerzo para pasar página a años de relaciones complicadas, entre el Reino Unido y la Unión Europea, tras la salida del bloque. Carlos III, que sucedió a su madre, la reina Isabel II, tenía previsto viajar, como les decía, primero a Francia, pero a propósito de lo que le hemos estado mostrando aquí en la pantalla de Canal 26, los distintos disturbios y manifestaciones que habían en Francia, decidió suspender, entonces se convierte Alemania en la primera visita oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!